Alrededor del mediodía de este lunes, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, realizó el lanzamiento de la campaña de verano Cuidarse siempre está de moda, una actividad que está principalmente ligada para los niños y niñas de 6 a 12 años de edad, cuyos cuidadores o cuidadoras tienen que trabajar en la temporada de verano. La actividad fue celebrada en el Liceo Sara Brown, en Avenida Colón, donde participaron la directora de Senda Magallanes, Jimena Sandoval, el coordinador de Senda previene, Pablo Villegas y el delegado presidencial, José Ruiz Pipcevich, a quienes escuchamos a continuación. Esta campaña, cuyo eslogan es Cuidarse siempre está de moda, va dirigido a los jóvenes, va dirigido a dos grupos, a jóvenes mayores de 18 años y a niñas, niños y adolescentes y padres, madres y cuidadores de estos niños. ¿En qué consiste esta campaña, el concepto de cuidarse? ¿En qué sentido deben cuidarse? Los niños y niñas menores es hablar con sus cuidadores, que sus cuidadores encuentren la manera de hablar con ellos, de entregarles cariño, de compartir con ellos y aprovechar, porque en este tiempo de verano hay más tiempo libre, entonces podríamos aprovechar tiempos de calidad para hablar con nuestros niños. Lo que se quiere generar con esta campaña de verano es más que nada potenciar los factores protectores que existen dentro de la región, ya obviamente a través de las actividades al aire libre, como mencionaba el delegado, potenciar también las actividades de verano que tienen las distintas instituciones, ya para los niños y niñas, adolescentes y adultos. Y obviamente también propone la mejor utilización de espacios libres, ya todos sabemos que, como mencionaba también la directora subrogante, durante la época de verano existe mucho tiempo libre y el llamado de esta campaña es poder netamente tener una buena toma de decisiones, prevenir el consumo de alcohol a través del deporte u otras actividades, que los padres o cuidadores de niños, niñas y adolescentes se acerquen a ellos de manera emocionalmente, ¿cierto?, para poder aconsejar y obviamente tener una conversación que también prevenga el consumo de alcohol y otras drogas. Bueno, acá estamos en el lanzamiento de la campaña de verano, cuidarse siempre está de moda, Consenda Previene, lo que se busca es promover actividades, conductas saludables, de autocuidado, también orientadas a padres apoderados de menores para identificar conductas de riesgo y acá enfocados también en actividades para los más chicos, justamente promover la vida saludable en estos periodos de vacaciones escolares, donde el llamado es seguir apropiándose de los espacios públicos, seguir haciendo actividades recreativas como la que están realizando acá, el llamado a ocupar los espacios también deportivos. Hace una semana estábamos en el gimnasio fiscal, donde se da cuenta de que los recintos deportivos en la región de Magallanes ya están sobre el 90% ocupados y eso implica que estamos haciendo muchas actividades enfocadas en los niños, niñas y adolescentes. La campaña Cuidarse está de moda se implementará hasta el 25 de febrero, busca promover conductas de autocuidado de los niños, niñas y adolescentes, considerando los riesgos que implican el consumo de alcohol y drogas, asimismo promoviendo estilos de vida saludables y un adecuado uso del tiempo libre, reforzar las relaciones con padres, madres y apoderados y así incidir en un menor riesgo de consumos de alcohol y drogas.